¿Qué fue lo que le pasó a usted de anoche? Lo que me tiene que hacer en el salto Entraron tres haitianos por una ventana Armados con pistolas Nos encañonaron a todos los de la casa Éramos seis miembros en la casa Desarmaron la puerta Entró uno primero Abrió la puerta, le hablaron a los otros dos Lo encañonaron, se llevaron todos los celulares que habían Agarraron las dos llaves de los dos motores Se las pidieron a la hermana mía, el tío mío Encañonado, cruzándolo Y le quitaron la llave La mía no la encontraron Duraron como 20 minutos Alrededor de 20 minutos más o menos Buscando la llave del motor mío Y le preguntaban al papá mío Que si no iba a hablar, que si no iba a decir Que buscaran el dinero Y el papá mío le dijo que ese motor No era de ninguno de nosotros Lo que estábamos ahí, que el dueño no dormía ahí Y que la llave no estaba ahí Y lo estaban forzando el motor Luego el papá mío logró zapársele a uno de ellos En lo que lo dejaron solo Salió corriendo por la puerta Y fue a la casa de un tío mío Y en eso entonces se dieron cuenta De que faltaba uno De que se había escapado uno Y salieron con la pistola Salió uno atrás del papá mío Y nosotros los sacaron los motores Y trataron de prenderlo Pero no pudieron Y cuando vieron ya que el tío mío venía Con el papá mío Yo llamé la policía Y entonces llamamos a la policía Llamamos a la policía Explíqueme que fue Cuando llamaron a la policía Cuando pasó eso Yo llamé a la policía Y el cuñado me decía A decirme que andaban tres ladrones Y yo fui allá Y le dije Espérense que peligroso Entonces yo dije Espérense Y llamé a la policía Inmediatamente llamé Y llegó la policía Pero cuando llegaron Como para estar con los que tenían amarrados Parece que sospecharon Que fue a denunciar a los vecinos A mi casa Que era mi cuñado Eso es todavía En mi pueblo me conoce Pero son haitianos jóvenes Haitianos jóvenes Andan fuertes amados Chiquitos son Pequeños Andan con dominicanos O andaban solo No te pongo Porque yo no estaba ahí Yo te pongo Anteriormente Hacía como dos semanas atrás Intentaron también entrarse Pero el papá mío Se dio cuenta Y prendió una luz Y eso era lo mismo De esa vez Porque ellos incluso Esa noche dijeron Nosotros vinimos el otro día Lo estamos acechando Hace par de días Y vinimos el otro día Y ustedes prendieron la luz Pero ahora no vamos a llevar Todos los motores Que tienen aquí Que me habían llegado Ok Tobias Que está pasando en la joya Usted que conoce A ti te Escúseme A ti te encañonaron Si ¿Cómo era el haitiano? Es un haitiano Un largo Con una boña Con una boña ¿Cómo está la joya? La joya está caliente Porque imagínate Tanto delincuente Y ahora los haitianos Mira Nosotros no estamos haitianos En la boña Tenemos unos antevecinos Y fuertemente Todo el que llega aquí Ha llegado Para ser investigado Porque no sabemos Con quién estamos O sea la joya La joya no vivía hacía antes Y no la tienen secretaria Los han llegado algunos O sea que yo quiero Que la autoridad Tome en cuenta En el asunto Porque están acabando Con nosotros No con la joya No con la joya No con la repasión Tú sabes Ok Muchísimas gracias Tobias Hasta luego Ok Gracias Peguero Ok No con la joya